No se me cuesta el video 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 Si si grabelo rápido 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 Si alguien empieza a grabar Listo hagale Tienes pija de ese hijo de puta si lo viste Un huevo nada Yo le dije que el tipo Lo sigue esa hackeada Jodana tu eres chico o que? Epa jugo No Entra frente a la la Marica No le va a matar Va a por ti Epa Viste eso Graba Carlos A mi A mi me va a matar PanKiller Graba PanKiller Me movio el maupam 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 Si 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 venga capiemos todos No 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 venga PanKiller Si 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 venga grabe todos juntos PanKiller No venga venga que el tipo esta aqui Cállate le me... Si loco parece la propia perra Métete el huevo en la boca chico Antra pa donde va Antra Moven tapping Moven tapping Carlos donde esta? Voy Venga Venga todos juntos pa aca Venga 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 Y si se le cae vamos y lo violamos Porque es el unico hacker Tienes otras frases seguro Te estoy seguro Ese ese maricone es minimo el... Le dio miedo Mierda el eso el ping Mierda el eso el ping ¿Acaso lo van a matar? Pero es que igual forma si seguimos así campeando, ya como nos mataron las primeras kills, ya si me entiendo A menos que nosotros vayamos ganando y el tenga que forzarla y hacer una espija bien arriba Ya va, espera, espera ¿Qué dijo? Abajo de él Corre abajo, corre Este vino el tipo Todo lo que me estés jalando para allá para que yo me vaya y me mate el otro sapo El tipo tiene espija, míralo Viene, 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 viene Uy, miro pepazo que le pegó, hombre No, huevón Graeme a mí, si me grabó a mí Si me grabó Gracias por... No, parece que clan tan truquero Eso, siga grabando, no importa que se les va a ir a salir Baneados ahí, ois Ah, le cayó otra del internet Le grabé el super vuelo yo Mira, 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 se le fue otra vez, se le fue otra vez Se le fue otra vez, se le fue otra vez Le grabé el super vuelo yo Gordon Crash ¿Cuál Gordon Crash? Entonces... Freehack Crash A ver si con el mero speedhack se ha grabado, ya se llama hack y ya ahí con OGH que pega No, entonces ya perdimos, no, porque ya está perdiendo ya Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Quítate! ¡Vamos a apagarse! ¡Vamos a apagarse! ¡No, antras! ¡Ven, antras! Pero si ya perdimos ya, ¿qué van a hacer, madre? No, aquí ya perdimos, espere No, ahora lo hemos perdido ¡Venga, Bish! ¡Uy, no, madre! ¡Por ahí lo vi, huevo! Carlos, vente, para que no busquen el darte, le killen, maldito Ahí vienen, ahí vienen, el capote ¡No, madre! 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 Este loco como va a recargarle, carajo, como 30 vale y recarga Míralo ¡No, madre! ¡No, madre! A esta gente se les va a ir respondiendo, ¿o yo? ¡Ah! pero claro que una buena parte de no es que no esta haciendo la telekill, estas usando super speed, aimbot y super bulle super bulle también, super bulle también, me puso el super bulle también aimbot tambien esta usando el liso putas ese dale, le mien ya nosotras perdimos base de la tele que se va, que se va, que se va, que se va bajó el hacker de nuevo sera que esta ando ya matar claro ya sabr que ya ganamos Ya te va a ganar Johan Ay no puedes saltar No marico vamos perdiendo por 13 kills Por los 13 que hizo el tipo Habria que ganar la que viene sin que nos mataran y la otra Si Posible Ir otra vez para afuera el La conexion vea Si si Mira tu la grazas desde el principio o desde la segunda Ay entonces que Vamos y le metemos el huevo Venga vicio sigame Venga vicio sigame Ay venga tengo una idea ven ven Quien se monta aca encima a mi o ven pintura No a ese le cayo A ese le cayo ese cuando rea dinos Hay uno que sale el container weon Ah no Si? esperate Segundo le viene mi pilo pilo Yo le digo cual es esperes Yo le digo cual es esperes Yo le digo cual es esperes Hay dos baby Va afuera yo Ah Ricardo Que che paso Te quejas de caer marico No Que cara Ya Vea Mira ¿Puedo verlo a Ricardo o no? Ay mal voy a curarme, estoy muy malo viene atrás ay se me creació el maldito juego, pero bueno, pues ya porque ay ay ay, manita me grabaste bichu me grabaste mira lejos a puta con el pin caído, que gono re ascarado no y hace rato que se con el pin caído no ahí viene, ahí viene, mira con el pin caído, me viene a buscar a ver y sabe que es lo bueno, que hay que poner también el score final y todo, todo eso sirve marica, todo ay papito, lo grabó